Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Todos conocemos y hemos oído hablar por lo menos una vez de la legendaria isla de Pascua, ubicada en Chile y sus impactantes estatuas de piedra mejor conocidas como Moais. Hasta el día de hoy no se sabe cuál es la historia verdadera de estas estatuas y a quienes representan esas misteriosas figuras. El caso es que si alguna vez visitas este lugar ten cuidado con hacer las siguientes cosas, no escupir en el lugar, no hacer bromas de humor negro sobre las estatuas y muy importante no ir demasiado tarde a este lugar, ya que se cree que las estatuas son la representación de seres extraterrestres que alguna vez vivieron en este lugar, pero en realidad no son eso, te voy a contar la experiencia de un chico que fue a este lugar a las 4 de la madrugada, el chico y su amigo se encontraban haciendo bromas pesadas, por lo que relata el muchacho que de pronto una de las estatuas cobró vida, se hizo un humanoide muy extraño y lo metió abajo de la tierra y se lo llevó, el chico escapó del lugar aterrado, al día siguiente personas fueron al sitio y la estatua que cobró vida estaba en su mismo lugar, como si no hubiera pasado nada. Es muy probable que estas estatuas en realidad sean una puerta a otra dimensión y que esta misma es usada por seres de otra dimensión para entrar a nuestra realidad, pero déjame en la caja de comentarios si habías escuchado sobre esta historia y posible verdad.